Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo vlog pospartido, chavales, madre mía, vaya empate contra el Levante, todavía tengo los huevos aquí, todavía no se me bajaron la Virgen Santa, doy gracias por el empate, visto lo visto, yo confiaba plenamente en la victoria, quería la victoria al 100%, pero desde el planteamiento inicial hasta como transcurrió el encuentro y pasando por la serie de ocasiones que tuvimos uno y otro, creo que el empate llegue de 10, empatamos con el Getafe a puntos, tenemos un punto al Granada, seguimos enganchados ahí al Rayo también, y bueno, en tal caso lo peor para el Getafe, para el Levante, que sí que se vio que empujó mucho más y la segunda parte para mí fueron muy superiores. Vamos a empezar por el principio, el planteamiento, salir con Carmona y con Pablo Pérez, para mí no llegue un planteamiento acertado, hubiese salido con Jalilovic extremo derecha y tributazo, o bien Mascarell o bien Rashid por Pablo Pérez, la primera parte todavía se podía jugar algo a fútbol, la segunda parte estaba el campo ya como la gocha, no drenaba y notabas el balón que se quedaba o que pillaba a Kuaplaning y volaba, ¿no? Entonces la segunda parte sí que ya se vio que el desgaste físico fue mucho más grande, notó bastante que esos morenazos que tienen ahí con potencia, tanto el lateral derecho de ellos como cuando metió al cuero este, al extremo derecho, el de Iverson así, un foquete, tiene una pinta tonto, tío, o sea, es que tiene una chulería, tiene una... Protestábalo todo, cuando caía siempre era una falta de la Virgen, cuando le hacía falta nunca era falta, chico, vamos a ver, ¿vale? Yo entiendo que lo hagas porque si fuese él también lo haría, pero es que visto desde el punto de vista del Sportingista o de Néstica Submío o de la gente de fuera, enfoque este de la hostia, ¿eh? Pero bueno, no digo nada porque realmente sí que defiende lo suyo. Tuvimos un tiro al palo de Pablín Pérez, tuvieron un trabucazo a la escuadra, ellos, impresionante, falló una de Iverson Solu de cabeza, falló otra Rossi Solu sin portero si no me equivoco, otra que llegó de cabeza tarde, o sea, que llegó de cabeza forzado que también estaba Solu, tuvieron algún tirín bueno también del Morales Esti, yo por ocasiones, en balance general, creo que mereció más el Levante, creo que mereció ganar el Levante, por lo tanto, doy por bueno el punto, básicamente, y esa es la conclusión que hago, tú tienes que ir a por los tres puntos porque saldrías del descenso, pero en caso de viendo cómo se transcurrió todo, doy por buenísimo el empate, no sé qué opinaréis vosotros, como siempre ya sabéis que abajo en la caja de la descripción, o sea, debajo de la caja de la descripción tenéis, por si queréis vosotros escribir ahí cualquier cosa, no os recombináis si acertó con el planteamiento, si no, yo creo que no acertó, sus motivos tendrá, de acuerdo, perdemos para el próximo partido a alguien, ahora mismo de memoria, puede ser que perdamos a Lora, creo que perdemos a Lora para el próximo partido, que sacaron a María, creo, hablo de memoria, realmente acabo de terminar el partido y hablo de memoria, y bueno, recuperamos a Mered, y el levante salió bastante trastabilado también, porque sacaron unas cuantas tarjetas, el último stick que se calentó al final ahí, que no sé por qué se calentó, porque lo del saque de banda o tal ya era en el 2.56 o algo así, mandó a repetir, fue el 3.05 y según sacó pitó, igual fue por eso, igual pensó que tenía que añadir más, no lo sé, calentó, se ha muerto, además, se ha muerto, y bueno, no sé, la verdad que, un partido que es muy tragado, muy difícil, se notó el respeto y se notó el miedo, y se notó que el levante se jugaba más, y se notó que en la segunda parte intentó más, y que nosotros pues defendimos, Brañes para mí, vamos a hablar un poquito de punto por punto, Pichu bien, Lora bien, Luis tuvo un par de cosas ahí que en plan de, o pases mal, o hubo una que dejó el balón pasar y salió el Pichu, tío, y pensé que la jodían allí terriblemente, Brañes, no hay que pedir que traza que jugar, o sea, él va a cortarlo prácticamente todo, ya sea matando a uno o llevando el balón, Isma muy bien, Johnny muy bien, pero acabó Fundiu, Nacho Casis y Sergio, para mí bien, tal vez Nacho Casis un poquitín más nervioso, un poquitín más, no fue quien ha que tener el control del balón, Sergio perfecto, como siempre, con escobertures, Carmona y Carmona, Pablo Pérez muy bien, para mí lo que jugó Gustome, chicos, yo sé que hay muchos haters de Pablo Pérez, pero a mí Gustome, Sanabria muy bien, porque estaba ahí Solu, y los cambios, Jalilovic entró y no desbordó prácticamente, no tuvo tampoco una que se iba muy bien, metieron en una caza de la Virgen, que bueno, tal vez podría ser algo más que amarilla, pero bueno, a última hora tal, Andy tampoco tuvo ninguna clara, y Carlinos Castro pues no enganchó ninguna, y no tuvo ni siquiera alguna aproximación al área, sí que en la primera parte voy a decirlo, porque lo puse por Twitter, me parece que hubo un penalti de Bran y esa a no sé quién, en un córner o una falta agotada por del agua, así o tal, pero clásico agarrón, y pitaron unos 15.000 que no eren, y hubo 15.000 que cierren y no se piten, y es lo que hay, si hubiese sido al revés estaría envenenado, pero como en este caso nos favoreció, pues tampoco va a protestarlo, pero sí que hablando sinceramente, creo que podría ser un penalti pitable. Y nada chicos, no sé qué más contaros, el partido tampoco fue muy vistoso, tampoco fue un partido con grandes detalles, sí que infarté bastante, sí que tuve bastantes momentos de echarles manes en plan de no me jodas, no me jodas, no me jodas, sí que se notó que ellos también estaban nerviosos porque fallaron mucho, y bueno, el domingo a las 12 hay que hacer este punto bueno contra el Celta, hay que ganar en el Molinón a los gallegos, hay que jugar con todo, y nada chavales, realmente, no sé si es cosa mía o no, pero yo tengo la sensación un poco de disgusto, yo confiaba en ganar hoy, tíos, no sé, tenía esa esperanza, esa cosa de decir, joder, vinimos de jugar contra el Atlético también y tal, y quedóme como bien, porque yo he resultado bueno, pero, tíos, veías el salir del pozo ahí tan cerca que, que bueno, nada, esto pasará se me enseguida, la verdad que hay que dar por uno el punto, chicos, vale más empate que perder, eso siempre, el año pasado empatamos muchísimos partidos y subimos, así que este año a lo mejor hay que empezar a amarrar empates para salir de ahí abajo, y nada, lo dicho, espero vuestros likes o tal, si sois nuevos y os queréis suscribir, sois más que bienvenidos, pues también que comentéis abajo lo que vosotros penséis, recordad que subí un blog analizando un poquitín lo que vino siendo, lo que viene siendo el calendario del Sporting y del resto de rivales, os dejaré apareciendo una etiqueta por aquí ahora mismo, también subí la simulación, que bueno, ahora ya está a pasar, y el Golden Boy voy a ponerme a jugarlo ahora y a grabarlo, así que no sé si me dará tiempo a subirlo hoy, yo lo siento, sería el cuarto vídeo de hoy, pero no me da tiempo, no sé si me dará tiempo, voy a intentarlo y que se suba a la hora que sea y que lo podáis ver cuando lo podáis ver, pero bueno, yo voy a darlo todo, aparte tengo los ojos a la muerte, porque tú envenenadísimo ahí tíos con la puta tele, bueno, unos saltos en aquel sofá de la virgen, y nada chicos, lo he dicho, venga, espero que os mole, comentar, como siempre, puja Sporting, puja Asturias, vamos con los guajes a tope, si se puede, estoy convencido de que estos guajes nos saquen de aquí abajo seguro, y quiero que los apoyéis vosotros también, joder, con dos cojones, un abrazo a todos, nos vemos en los próximos vídeos, chao. ¿Cómo ves tío? ¡Fuaje! 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 ¡Dámelo! Somos magos del balón y furia, retando el campo contra parro y penuria De mí se cuentan historias donde hay lujuria, el FIFA está en mis manos, sí Pero en el corazón Asturias, siente el tacto del estilo campeón Cantando a Kini o reventando el campo, fieles en el molinón All in, all in, siente la eterna pasión, el jugador es por ti me la suda si me falta Dios ¡Fuaje! 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 Pero me faltas tú Eterno te llora Gijón Pero me faltas tú, eterno te llora Gijón Unido por tu fuego, humanidad y profesión Porque no seré uno más del montón especial y amado Esto va por ti amigo, eterno preciado ¡Fuaje! ¡Fuaje! ¡Fuaje!